Yo no quiero saber con quien estas Así que resélvate, no me digas na' Si tu estas pa' mi, ya estoy pa' ti Le guste, yo se que si Se volvió, me envolví Ya no es fácil ni tu difícil Ya pa' mi, ya estoy pa' ti Le guste, yo se que si Se volvió, me envolví Ya no es fácil ni tu difícil Yo no quiero saber quien es tu gatito Porque pa' envolverte no te necesito Yo no tiro labia, diablo bonito Pero te hago una perpetua si eres un delito Como desaparecerna donde nadie lo halle No regalo flores y ni enle detalle Si yo te lo pongo es hasta adentro que no doy Si tu me lo va a ver a mi aunque no lo vayes Si llamas te buscaré En la cama te lo haré Al cielo te llamaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber con quien estas Así que resálvate Así que resálvate No me digas na' Si tú estás pa' mi, ya estoy pa' ti Le guste, yo se que si Se volvió, me envolví Ya no es fácil ni tu difícil Ya no es fácil ni tu difícil Ya no es difícil Y yo estoy bien easy Con senda loquera, senda bella crisis Quiero ser tu maestro y que seas la misi Si es tu león acuario o tu cáncer en piscis Si es tu gemini en Libra o tu tarro en Capricornio Va a ser el amor con uno en mil sin matrimonio Y un amor es mentira como los unicornios Y hasta el que se enchula se lo lleva el demonio Si llamas te buscaré En la cama te lo haré Al cielo te llevaré Pero de tu vida privada Yo no quiero saber Con quien estas Así que resálvate No me digas na' Tu está pa' mi, ya estoy pa' ti Le guste, yo se que si Se volvió, me envolví De un bien fácil y tu difícil Tu está pa' mi, ya estoy pa' ti Le guste, yo se que si Se volvió, me envolví De un bien fácil y tu difícil Yo estoy en lo auténtico Música MN Imperio NASA Radición Benny, Benny You know Bota el auténtico, punto net, authentic music, el concepto, special edition comenzó Dicen los guavis, pajarús, color de la naza, y que carajo pasa